Quisiera que hiciéramos una pequeña dinámica de integración, ya los que han estado conmigo en algunos talleres así en línea, ya saben a cuál dinámica es, pero ya hacer la presencial, pues sería algo muy interesante. Pongan mucha atención. Cuando yo diga Juan, ustedes dicen Luis, cuando yo diga Luis, ustedes dicen Juan. Te pedimos Padre, bueno, háblenos el corazón Señor, háblenos el entendimiento también Padre Santo. Porque los mejores encuentros que podemos tener en la vida, siempre van a ser en el silencio. Entonces es bien importante verificar que la información que recibo, es la información correcta. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy es diferente a la de hace 10 años, hace 30 años, hace 40 años. Es una realidad diferente. Estamos ahorita viviendo una dualidad, donde vemos situaciones como la guerra que inició hace algunas horas, que nos quita esperanza, pero vemos testimonios como el de ahorita de mediodía, que nos dan esperanza. Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Una frase del papá Francisco. ¿Qué será más difícil? Servir al prójimo, siendo preferencia al más necesitado, o servir a la hermana enseguida. Van a hacer un decálogo, que es un decálogo como 10 mandamientos misioneros vicentinos. Yo tengo que enfocarme en diseñar un mandamiento que me permita tener mejor comunicación con mis emociones, con mi persona, con mi sentir, y por ende también que implique una mejor comunicación con mis compañeras, y por ende tener una mejor comunicación con los más necesitados. Amado o amada, yo también me tengo que encargar que mis compañeras se sientan amadas por mí, y que ellas me den amor entre lo que yo soy, lo que somos, y lo que vamos a hacer con los demás. No, este no te fuiste más nada adelante. Lograron a los demás. ¿Por qué? ¿O a mambo? Sí. Trabajar con la comunicación, quiere decir que tengo que comunicarme con todas mis compañeras sobre algún proyecto, sobre algo que se quiera hacer. ¿Sí? ¿Fuerte? Es que hay un punto que es número 8, que es gracia, y el otro punto 9, dice servicio. El 1, lograr una comunicación efectiva. Yo soy Marichuy, de la región 6, somos compañeras, ella de Jalisco y yo de Colima. Nuestro decálogo, el número 1, mejorar comunicación, identificar mis emociones y la de mis hermanos para apoyar a los necesitados. Es muy necesario tener un decálogo y sobre todo hacerle mucho caso a ese decálogo. Yo soy Alejandra Castillo Hernández, de la región 11, y llegamos a este acuerdo con el decálogo. Tener ese compañerismo con las hermanas y debo tener respeto para que podamos dar un buen servicio. Y a mí lo que me enseña este decálogo es que yo no puedo dar algo que no tengo. El decálogo fue tener una escucha más atenta, empática, de diálogo y tolerancia. A mí lo que me enseña esto es que somos católicos y tenemos que dar ese testimonio 24 horas. Ser católicos y dar testimonios no es como un saco, de que salgo de mi casa y me pongo ese testimonio de fe. Que llego con mis compañeras y me quito el saco y ya no soy católica. O que voy a mi servicio y me vuelvo a poner el saco y soy católica. Y dar ese testimonio de fe 24 horas. Y vengo de las ciudades de Durango y me tocó compartir con ustedes nuestro decálogo de la región 2. Desarrollar la escucha efectiva en mi persona para tener la capacidad de escuchar el sentir de mis compañeras como grupo en nuestra labor, para eficientar nuestra labor. Amorosamente, con sencillez, humildad y de corazón. La 2. Trato respetuoso. La 3. Inclusión. 4. Trato digno y sencillo. 5. Coherencia en el actuar. La 6. Disposición al encuentro. La 7. Encuentro fraterno. El 8. Conexión con el ser supremo. La 9. Lo mejor de ti. Y la 10. Amar incondicionalmente. Muy bien, ¿qué me enseña a mí esto en el trabajo que acabamos de hacer? Fue una buena reflexión sobre mi persona, pero que no me quedaba sola, teníamos que aplicarla con los demás. Y luego, con lo más sagrado de esta vida vicentina, que es Cristo en la persona del pobre. Somos de la región 12, de Ensenada, Baja California y... De La Paz, Baja California. Número 1. Lograr una comunicación efectiva. Tener lenguaje claro y sencillo. Ser empáticos con todas las personas que nos rodean. Ser solidarios con testimonios personales. Ser respetuosos. Ser respetuosos apoyar y ayudar a los demás sin pretender recibir nada a cambio. ¿Qué me enseña esto a mí? En primer lugar, que Dios me ha puesto en esta asociación para servir. Con el objetivo que tenemos todas, que es servir al más necesitado. Y, pues, he aprendido mucho desde que estoy aquí y, pues, seguiré dando. Hola, yo soy Alejandra Leiva. Número 4. Reconocerás los logros y virtudes de los demás y nuestros propios defectos y errores. Número 5. Trabajarás con respeto y honradez. Número 6. Número 6. Disposición para aceptar y tolerar las ideas de los demás. Número 6. Número 7. Expresar nuestra gratitud a Dios por medio de la oración y con nuestras compañeras, la liturgia. Número 7. La necesidad de mi hermana. Número 7. Atender con amor las necesidades, mis necesidades y las necesidades de mi prójimo. Recuerdo de Moisés cuando hizo la decálogo de la ley de Dios, diez mandamientos. Y, bueno, es base principal para, ahora sí, paso por esta vida y llegar a vida bonita con Cristo, que al final es lo que deseamos, vida eterna. Quebrarse la cabeza nos permite reestructurarnos, nos permite dar ese siguiente paso para rearmarnos como equipo, ver qué piezas estábamos forzando a tener y que no pertenecen a este rompecabezas, quitarlas o bien moverlas al lugar que les corresponde y armar este caminar que tenemos como vicentinas. Quiero cerrar con esta frase, hacer esta invitación, que este decálogo sea el decálogo de su región, que lo tengan ahí plasmado, que lo tengan en sus oficinas, que lo tengan en su cuaderno, que lo tengan tatuado en su corazón. Entonces, les quiero felicitar, gracias por permitirles servirles a ustedes, que Dios me las bendiga. Entonces, que Dios me las bendiga mucho. Y que Dios te siga bendiciendo y llenando de sabiduría para que nos la compartan. Gracias.